Música Oneida Ramírez originaria de Bluefields reportó a un joven de 25 años de nombre Kerry Ramírez Colson como desaparecido desde el 26 de abril cuando éste realizaba un paseo por un zoológico de la capital El 26 de este mes él va a cumplir un mes de estar desaparecido y nosotros no queríamos pasarlo a este medio porque nosotros estamos esperando pero ya no podemos esperar más Mi hermano, él tiene 25 años él iba al zoológico con su amigo, con su familia el otro muchacho dejó su familia en el zoológico y ellos se fueron a comprar comida y en eso no regresó La familia del joven se encuentran desesperados ya que hasta la fecha no hay indicios de dónde puede estar él mismo Su hermana asegura que le han buscado en hospitales delegaciones policiales y en diferentes sitios que frecuentaba pero no hay rastro de él Mi mamá, ella está buscando por todos los cárceles le dijeron que no está ella últimamente andaba en Granada y le dijeron que no está entonces yo hago llamado a la policía que busquen pues porque no es justo ellos tienen el carro y nada saben Mi hermano, él trabaja en un call center él es calladito él no tiene problemas con nadie le llamó el amigo y le dije vamos por él a pasear con mi familia y dice tanto tiempo tener de no salir a andar a disfrutar y él fue él fue en el regreso y no regresó La familia tiene la esperanza de localizarlo sano y con vida ya que las amistades con las que él se hacía acompañar no dan razón alguna del joven que hasta el cierre de esta nota se mantiene desaparecido El mensaje que quiero decir que pues hoy es mi hermano y mañana nosotros somos familiares y pues que toman carta en el asunto Desde Bluefields Costa Caribe Sur Este es un reporte de Hazel Zamora